Básicamente en el campbase tenemos para diferenciar cuatro bungalows, ¿vale? El 1, el 2, el 3 y el 4, dos jacuzzis, el jacuzzi 1 y 2, o 2 y 1, o 1 y 2 como queráis, tenemos unos calentadores para luego por la noche cuando refresque un poco, os está muy bien. ¿Cuál es el 1 y el 2? ¿Eh? El que prefieras. Y si me seguís, os voy a enseñar el tipi. Y si no lo sigues no te enteras, ¿vale? Que es donde vais a comer, a cenar y a recibir las masterclass. Verás. Venga, para él. Chicos, sacad el móvil para grabar. Vamos a sentar. ¡Uy, raro! ¡Qué guay, tío! Espera, espera, espera. Espera, espera, sentate en este. ¡Ay! ¡Ay! A ti, te desa de este. Como como el Ana, ¿no? Oye, ¿esto es un puff? ¡Buff! 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 ¿Qué gusta esto? ¿Os gusta? ¡Sí, es bien! Vale, pues ahora lo que tenéis en el culo es vuestro. O sea, va a donde vayáis y a donde queráis sentaros. ¿Cada uno tiene uno? Vale. Para todo el programa. Ahora cogeis vuestro puff y os venís para afuera. Daros las gracias de entrada a todos por venir. A que me caigo fijo. Por aceptar el reto y porque vosotros mismos, bueno, vais a hacer historia y vais a ser los primeros de seguramente muchos más que vendrán. Tomároslo como una experiencia de aprendizaje. Se os van a enseñar cosas de cómo vais a poder mejorar en vuestra vida profesional. Los que os queréis dedicar al tema de las redes sociales, de internet. Y esperemos que todos los que os enseñen aquí os sirva para seguir creciendo. Aparte de que ya seréis nuestros babies, seréis los primeros. Y el ganador de todo esto se sabrá en una gala final. Lo importante básicamente de todo esto es que aprendamos a convivir, que cada día convivamos con personas diferentes. Que nos hagamos la comida, que nos hagamos la cena, que nos divirtamos, que nos lo pasemos genial. Hay un montón de actividades, hay un montón de pruebas, hay un montón de recompensas. En las bolsas tenéis Dream Coins. Luego desvelaremos también quién es el que más ha tenido o creo que ya se os ha dado a los que más comentarios tuvisteis en el vídeo de la página. Va a haber muchas recompensas y va a haber un sitio donde poder cambiarlo. Nos vamos a preparar ya para la primera actividad. ¿Vale? Yo creo que para empezar y para probar un poco el tono físico, yo creo que con 10 kilómetros de carrera continua, para hoy tenemos. Para hacer un poquito de hambre y empezar a comer. ¿Vale? Así que nos vamos preparando cada uno. Coja su maleta y nos vamos a los bungalows y allí os distribuís vosotros. No, chicos, hoy vais a tener el día libre, os voy a invitar a una barbacoa. ¿Vale? Vamos. Y... 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 ¿Eh? Hoy fiesta. ¿Hoy fiesta? ¡Claro, fiesta! ¡Hoy fiesta! ¡Hoy fiesta! ¡Hoy fiesta! ¡Hoy fiesta! ¡Fiesta por todo lo alto! ¡Oh, qué bonito! ¡Listo! Música Pues aquí haremos actividades acuáticas, que no sepa nadar, no quiere hacerla, pues animará a los demás, y también haremos fitness, yoga... Me encanta, ¿no? Estás muy feliz. Estoy súper contenta porque me encanta, sí. ¡No! ¡Primera vez! ¡Súper! Y ahora nos vamos a comer... ¡Hombre, hombre! Pes, me foto es muy claro la druidad. ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!